¡Hola Charquitos! ¿Qué tal estáis? Nos encontramos en Picos del Trueno para hacer el fugitivo Para eso vamos a subir hasta la montaña donde está el punto de interés ¡Uy! Que se me va el mapa Vale, una vez que subamos aquí vamos a activar un evento Una vez que activemos el evento tenemos que acabarlo Porque es que si no el logro no va a salir, ¿vale? Además de que no nos puede encarcelar, no puede atraparnos las áreas Vámonos para arriba A ver si tenemos la suerte de que hay más gente y no tengo que comerme yo el evento sola Bueno, por lo que veo Es que acabo de poner por mapa lo del punto Y veo que está subiendo alguien ya Pues vamos a aprovechar, ¿no? ¡Gracias! 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 Venga, va El evento es un poco más largo Yo lo que pasa es que voy a cortar toda la escena de pelea ¡Uh! ¡Que viene a por mí! ¡Que viene a por mí! Ya está Os voy a enseñar solo más o menos lo que tenéis que esquivar Que es... A ver si sale... Esto, ¿vale? Os ponéis por aquí en medio Y así hasta que terminéis Y básicamente el fugitivo pues lo hemos acabado Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!